Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Duván Zapata anotó el gol el día de hoy ante el Empoli de visitante. Así es, Atalanta gana 4 por 1 y el Toro se reportó con gol. Y esto que no fue titular, grande el Toro Zapata y esto dice, así califica la prensa al colombiano. Por su parte, esto dijo Sportcenter goleada de la Atalanta, que como visitante rata 4 por 1 al Empoli en la fecha 8 de la Serie A. Los goles fueron de Lissic-Vitic en contra. Duván Zapata anotó, además, enmarquemos esta linda imagen. Y esto dice, desde Italia, el diario Tuto Sport. Vemos en la portada, Duván Zapata super Atalanta, póker ante el Empoli. Atención con los datos que nos dan medios ingleses, Octa Paolo. Duván Zapata se convierte en el primer colombiano en jugar una Serie A y además marcar 100 goles. Es histórico. Así es, y esto dice, habla deportes. Duván Zapata se convierte en el primer colombiano en anotar 100 goles. Y venció 4 por 1 al Empoli por la fecha 8 de la Serie A. El colombiano entró por su compatriota Muriel, que también jugó, pero lastimosamente no pudo marcar. Duván acumula ya 4 goles en la presente Serie A. Y aquí desde Colombia, Guinness por Duván Zapata festeja en Italia. El Toro marca al tanto 1-4 ante la Atalanta sobre el Empoli y llega a los 100 goles en la Serie A. Duván Zapata rompiendo récords en Italia. ¿Qué te parece el nuevo récord del Toro? 100 goles, primer colombiano en anotar 100 goles en Italia. Y yo me despido con este tuit de la pizarra del DT. Es Duván Zapata uno de los mejores delanteros de su obra médica en la última década. Hoy registró su gol número 100 en la Serie A, pero además de eso le ha dado mucho a la Atalanta como referencia en el ataque. Potencia dominio en el área, un delantero capaz de completar a sus compañeros. Amigos, eso es todo. Like, comenta, suscríbete. ¿Qué opinas de este nuevo récord de Duván Zapata en la Serie A? Ojalá los goles también los haga con la Selección Colombia. Amigos, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.